El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidió la sesión inaugural del noveno encuentro internacional Justicia y Derecho, que sesiona desde hoy y hasta el próximo viernes en el Palacio de las Convenciones. A la cita asisten 900 delegados nacionales y extranjeros. Desde allí nos reporta el periodista Miguel Ángel Rivalta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues les informo que el plenario de aquí, del Palacio de Convenciones de La Habana, de pie y con aplausos prolongados, recibió al presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez. En las palabras de bienvenida al presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, expresó sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas del accidente aéreo del pasado viernes. Posteriormente, agradeció la presencia de invitados y delegados y señaló. Esta novena edición del encuentro internacional, como las anteriores, pretende ser un espacio fértil para el intercambio y el debate científico y técnico sobre diferentes aspectos vinculados con el derecho y la actualidad jurisdiccional que resulte útil para incrementar conocimientos y capacidades a partir de los saberes y experiencias compartidas entre todos los participantes. Una vez más, el programa científico del evento se caracteriza por la amplitud y diversidad de asuntos que serán abordados por destacadas personalidades y especialistas cubanos y foráneos mediante conferencias magistrales, paneles, ponencias e intervenciones especiales. Escucharemos interesantes disertaciones sobre el tratamiento en sede judicial, asuntos relacionados con la aplicación de la Constitución, los conflictos contenciosos administrativos, el enfrentamiento a diferentes modalidades delictivas, los nuevos enfoques del derecho procesal, las novedades en la obtención, práctica y apreciación de las pruebas, entre otros de significativa importancia. También conoceremos de primera mano de las características y peculiaridades de la labor de los órganos jurisdiccionales de algunos de los países aquí representados en la voz de las altas autoridades que prestigian con su presencia el encuentro. Usted tendrá más información sobre este noveno encuentro internacional Justicia y Derecho que sesionará aquí en el Palacio de Convenciones hasta el próximo día 25 con 900 personas, de ellos 125 delegados extranjeros de 27 países. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales.